Colombia entera se viste de amarillo, con la camiseta puesta hasta los extranjeros le hacen barra a nuestra selección. El amor a mi tierra, el amor a mi patria, los logros que hemos alcanzado. Desde la casa de la selección los barranquilleros dicen que son los que más sienten la camiseta. Me siento orgulloso de lo que están haciendo esos muchachos allá en Brasil. El fútbol logra estrechar lazos afectivos y le da un respiro a los problemas del país, aseguran expertos. Tiene que ver con la empatía, con ese compartir intereses, compartir emociones, compartir sentimientos. ¿Cuáles son los equipos del mundial a los que los colombianos le hacen fuerza? Les contamos. La Argentina juega bien y todo, pero me gusta la Suiza. Les tenemos lo que publican los senadores en las redes por la fiesta del fútbol. Estos son los senadores que aspiran a la presidencia de la corporación. Dicen por qué deben ser electos. El presidente necesita a un presidente del Congreso amigo que le ayude a jalonar los proyectos que se necesitan. Usuarios de la telefonía móvil aplauden la entrada en vigencia de la terminación de las cláusulas de permanencia. Cuando la competencia es venida, se va a bajar precios y la cosa va a cambiar para todos nosotros. Este domingo en el parche debate, estudiantes hablan del matoneo. Uno no le va a poder decir al agresor, no lo haga, o sea, él lo va a seguir haciendo. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que publican los senadores en la red. Y en Paracontar Espere, el Senado y la Embajada de Estados Unidos elaboran proyectos para fomentar el deporte entre los dos países. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero del Congreso. Los colombianos. Comenzamos. Definitivamente, Colombia vive uno de sus mejores momentos por cuenta de la actuación de nuestra selección en el Mundial de Brasil, Jair. El Senado de la República agradece al equipo del profesor José Pekerman el sentimiento que ha generado en todos los colombianos. Por eso, el legislativo se une a la felicidad del país y expresa también su pasión por nuestro equipo. Y la mejor demostración definitivamente es con la camiseta puesta. Así se siente Camila Nogales con los detalles. La camiseta de la selección Colombia no es solo una prenda de vestir ni tampoco una moda. Es un sentimiento que nos une a todos los colombianos. Darío, ¿qué significado tiene para usted ponerse la camiseta de la selección Colombia? Un orgullo muy grande por la selección que está muy buena. Mucho orgullo. Es el primer principio de identidad de nuestro país. El amor a mi tierra, el amor a mi patria. Los logros que hemos alcanzado. Pero no solo los colombianos sienten pasión por nuestra selección. Los extranjeros también se contagiaron de esta fiebre amarilla. Estoy feliz de estar en Colombia, apoyando a la selección. El fútbol ha sido una disculpa para poder celebrar unánimemente la suerte de haber nacido en Colombia. En la arenosa, la casa de la selección, la fiebre mundialista es total. En esa noticia se habló con los barranquilleros, quienes aseguran que el mejor orgullo patrio es llevar la camiseta de la selección Colombia. Los barranquilleros dicen que lucir la tricolor es un orgullo que pocos se pueden dar y hoy están seguros que Colombia será campeón del mundo. Colocarme la camiseta de la selección Colombia es sentirme 100% colombiano. Y que por primera vez en la historia vamos a ser campeones del mundo. Me siento orgulloso de lo que están haciendo esos muchachos allá en Brasil, porque sé que vamos a quedar campeones. La fiebre mundialista también contagió a las mujeres en la casa de la selección. Para nosotros es un orgullo como colombianos saber que en Brasil nos representen allá de nuestra tierra, colombianos, que sepan la verraquera que somos. Es algo que nos mueve el alma, que nos hace vibrar, que nos hace sonreír con las personas que no conocemos. El tocayo de Teo asegura que vestirse de amarillo es una verdadera pasión. Cuando me pongo la camiseta es, no solamente la camiseta, es todo un país que representa este color. Esta camiseta es un país que nos está representando muy bien. Con cada triunfo de la selección en Barranquilla sube la temperatura, convirtiendo la ciudad en una locura colectiva que ni los superhéroes quieren perderse. En ese estuvo también con los paisas para saber qué significa portar el amarillo o que identifica el corazón de nuestra selección. Esto nos dijeron en Medellín y Manizales. Las calles de la capital de Caldas se visten por estos días de amarillo, azul y rojo. Los manizalitas dicen que la pasión por la selección es algo fuera de serie. Para mí tener la camiseta roja es tener pasión, berraquera, pienso yo que es correrle sangre por las venas. Es un orgullo patrio, pues uno llevar la camisa de la selección Colombia, pues porque significa obviamente que soy colombiana y pues más que Colombia está jugando muy bien, entonces es una gran alegría. Significa orgullo, pasión, berraquera. Entre tanto en Medellín el orgullo paisa se convirtió en orgullo por el combinado de Pekerman. Como decimos los paisas, un orgullo tremendo, total. Nos sentimos orgullosos de una selección tan bonita, tan excelente la que tenemos allá. Este es el orgullo total hermano, esto es lo máximo que estamos viviendo aquí en Antioquia, en toda Colombia. Jamás se había visto. Pues eso es un orgullo, no tener la camisa de Colombia porque representa al equipo y el país de uno que es colombiano. En estas regiones del país la gente dice que ya la tricolor nacional hizo historia. Al margen de episodios de violencia no hay duda que el fútbol nos une. Así lo dicen expertos quienes consideran que la selección Colombia es un punto común con el que los ciudadanos se identifican. La unión de todos alrededor del combinado patrio hace que gente que antes no se conocía se una a través de este magno evento. Juan Pablo Abad es uno de los cientos de miles de colombianos que se ha sumado a la pasión por los partidos del combinado patrio. Él incluso ha compartido esos encuentros con personas que antes no conocía. Sobre todo cuando se va a ver fútbol la persona se vuelve familia, se vuelve parte del grupo y aquí no importa si se conocía, si no se conocían antes, se celebra como en casa. Para los especialistas el éxito de la selección Colombia ha derivado en posibilidad de acercamiento entre unos y otros, incluso con extraños. Tiene que ver con la empatía, con ese compartir intereses, compartir emociones, compartir sentimientos. Y el mundial y en este caso los resultados positivos de la selección han facilitado eso. Andrés Ríos por su parte es uno de los que teme ver la actuación de los colombianos en el mundial en lugares públicos por eventuales actos de violencia. Pero no duda de lo emocionante que puede ser disfrutar de los partidos en lugares abiertos. No falta la persona que imprevistamente busque la agresividad, pero no, es algo agradable, sería algo muy bonito poderlo compartir entre todos y vivirlo todo en una alegría sin violencia. Estos comportamientos amistosos le dan un sentido más positivo al vivir, añade el experto. Por eso cuando se hace un gol, pues no nos importa quién está al lado, no le tiramos encima, ya no estamos tan prevenidos. Expertos indican que los hechos de violencia generados luego de los partidos de la selección Colombia no son actos directamente vinculados a la pasión por el fútbol, sino por otros factores sociales. Asimismo destacan la influencia que puede tener el deporte en general para estrechar lazos afectivos. El tema de moda es el fútbol y no solo la selección despierta pasión entre nosotros. Hay quienes le hacen barra a otros equipos que por estrategia favorecen a nuestra selección Colombia. Los colombianos estuvieron muy atentos al partido Suiza-Argentina. A pesar de ser latinos, los argentinos no fueron los favoritos de los hinchas nacionales. Argentina siempre ha estado en contra de nuestro equipo, de nuestro fútbol colombiano. Argentina juega bien y todo, pero me gusta Suiza. Suiza, ¿por qué por Suiza? Porque Argentina la verdad no ha hecho nada en el mundial. También nos encontramos en una Argentina que paradójicamente apoya a la selección Colombia. Yo apuesto a una final por Colombia. A la Argentina tengo dudas porque no les veo el punch, la garra que tenía antes cuando estaba Maradona, sin criticar a nadie. Sin embargo, todavía queda una minoría que está a favor de la celeste y blanca por pura hermandad continental. Por Argentina. ¿Y por qué? Bueno, porque es un país latinoamericano. Los senadores no se han escapado de la pasión que ha generado el éxito de la selección Colombia en el Mundial de Brasil. En sus redes sociales han publicado mensajes, fotografías y videos con los que demuestran el amor y el apoyo al tricolor. Aquí algunos ejemplos. El senador Bernardo Elías publicó una exclusiva fotografía con el crack de la tricolor, James Rodríguez. La imagen está acompañada de un enérgico mensaje de apoyo hacia la victoria. Los goles del seleccionado colombiano desprenden la euforia de todos. Así lo demostró el senador electo Andrés García Zucardi, quien publicó un video celebrando en compañía de varios amigos. Y quien no se pone nervioso en el país con cada partido, el senador José David Náme advirtió de los latidos del corazón, que se ponen a mil cuando los futbolistas colombianos saltan a la cancha. Como todos los colombianos, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, agradeció al seleccionado por la alegría que regala con cada una de sus presentaciones. El senador Edgar Espíndola reconoció el trabajo del técnico de Costa Rica, el colombiano Jorge Luis Pinto, quien hace historia en el Mundial. Y pasando a otro tema en NS Noticias, les tenemos hoy los aspirantes a la presidencia del Senado, que inicia su nueva legislatura el próximo 20 de julio. Este es el sonajero. Camila Nogales nos cuenta. El senador Mauricio Liscano afirmó que él es la persona indicada para ocupar este cargo. El presidente necesita a un presidente del Congreso amigo que le ayude a jalonar los proyectos que se necesitan, como la reforma a la justicia, la reforma política, la reforma a la salud, la reforma a la educación y muchas otras. Por su parte, el senador Armando Benedetti señaló que está trabajando para ser presidente, argumentando que será el presidente de la reconciliación, viene la reglamentación de la paz, que no será fácil y mi experiencia ayudaría a eso y a las reformas políticas de justicia, salud y educación. Bernardo Elías también sonaba como uno de los candidatos, pero en su cuenta en Twitter desvirtuó dicha aspiración. Nunca aspiré a la presidencia del Senado y no lo haré en esa oportunidad. También suenan para la presidencia de esta corporación José David Name, Musa Besaile y Maritza Martínez. Avanza en el Senado el proyecto con el cual se garantiza seguridad social a los taxistas del país, una iniciativa que beneficiará a más de un millón cuatrocientos mil conductores. Afiliación al sistema de seguridad social en salud, sistema pensional y riesgos profesionales para los taxistas sería una de las prioridades con las que iniciaría el nuevo periodo legislativo. La ley de seguridad social de los taxistas necesariamente es un compromiso del señor presidente que ya plasmó un decreto, eso significa que le va a dar vigencia en el tiempo con la ley de la seguridad social de taxistas que es un instrumento mucho más persistente, mucho más duradero, que va a garantizar de una vez por todas los derechos fundamentales a estos conductores de taxistas. Aquí están las opiniones de algunos taxistas. Lo de la salud sí está muy bien eso, para cotizarnos para la pensión. Más oportunidades de adquirir un derecho a la salud más económico. No muy bueno porque en realidad uno necesita seguridad social, no es muy importante porque en el momento no está bien pero uno sabe un accidente, tantas cosas que pueden suceder, un atraco. Por su parte, el senador Álvaro Ashton, quien respalda esta iniciativa, espera que con el aval del nuevo Congreso que se posesione el 20 de julio, se convierta en ley de la República. Los congresistas que se posesionarán el próximo 20 de julio tienen la responsabilidad de tramitar trascendentales reformas que no solo impactarán el diario vivir de los ciudadanos, sino que también modificarán el funcionamiento del Estado. ¿Cuáles son los retos legislativos? En la siguiente nota les contamos. El cuatrienio legislativo que inicia en pocos días tendrá como meta sacar adelante grandes proyectos que necesita el país con urgencia, uno de ellos la reforma a la justicia. Y creo que ese será un tema prioritario que el Congreso debe asumir a partir del 20 de julio. La reforma agraria integral también está en la mira de los nuevos legisladores. Que realmente le devuelvan esa dignidad en calidad a los campesinos en vivienda, en agua potable, en asistencia técnica. Para la bancada liberal su prioridad estará en tramitar una nueva reforma política. En eso va a estar la reelección del presidente, si hay o no hay reelección nuevamente, el tema de organización de los partidos, el tema de la oposición que va a ser muy importante también, el tema de mirar hacia partes sociales. Otras tareas prioritarias que tendrá que sacar adelante el nuevo Congreso será el de legislar para el posconflicto, tramitar las reformas de salud, educación, los estatutos de la oposición y del trabajo, reformar las CAR y tramitar un nuevo código minero, entre otras. Comenzó la aplicación de la ley que prohíbe a las empresas de telefonía móvil amarrar a los clientes con cláusulas de permanencia. Veamos lo que dicen los usuarios. Gracias a la aprobación de la ley que suprime las cláusulas de permanencia de telefonía móvil vigente desde el 1 de julio de 2014, 40 millones de usuarios en el país podrán cambiar de operador cuando así lo requieran. Esta medida lo que ensaya es de distinguir los dos mercados, el de los transmisores, el del aparato y el otro, lo que se transmite. La ley permitirá a los usuarios, además de terminar el contrato y cambiar de operador sin multas ni restricciones, adquirir sus equipos a cuotas o de contado en almacenes de cadena y de grandes superficies. Cuando la competencia es venida, se va a bajar precios y la cosa va a cambiar para todos nosotros. Sí, me robaron el celular, igual tuve que pagar la cláusula de permanencia de los 12 meses sin tener el celular. A eso vengo yo para que me desactiven de su... Queda eliminada para que nosotros podamos escoger cualquier otro operador. Pues muy bueno porque no tiene uno que estar acá perdiendo tiempo, que estar haciendo filas, cada ratito haciendo reclamos. La nueva legislación obliga a los operadores a emitir dos facturas, una discriminada por concepto del servicio y otra por voz y datos cuando la compra sea financiada. Los contratos que se firmaron hace un año y que se están comenzando a vencer, se van a vencer todos y una vez que se venza para los nuevos, pues ya el sistema comprar un celular va a ser como se planteó. El cumplimiento de la normatividad será vigilado por el Gobierno Nacional a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La bancada del Centro Democrático traerá varias propuestas al Senado de la República y hay dos temas específicos en los que harán control político, la salud y el orden público. El senador electo por el Centro Democrático, Fernando Araujo, reiteró que su partido trabajará como bancada y velará porque la CPS garantice los servicios de salud a los ciudadanos. Vamos a estar velando porque las EPS en Colombia funcionen bien y vamos a decirle a la ciudadanía desde el Congreso de la República cuáles EPS están funcionando y de cuáles estamos recibiendo quejas. Señaló que a través del diálogo con la comunidad, él y su bancada estarán atentos a los hechos que alteren el orden público. También vamos a publicar semana a semana o mes a mes los hechos de orden público que afecten a la población y que en algunos casos no se hacen públicos. El Centro Democrático también velará porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no firme una paz de papel. Un balance positivo arrojó la gestión de la Comisión Tercera del Senado durante el periodo legislativo que termina, en el cual se presentaron 22 proyectos, 14 de los cuales fueron de origen legislativo y 8 gubernamentales. La Comisión Tercera en este periodo legislativo arrojó un balance positivo donde se presentaron 22 proyectos de los cuales 14 son de origen parlamentario y 8 de origen gubernamental, dejando el siguiente resultado. Proyectos aprobados 9, retirados 0, archivados 9, hacen tránsito 4, pasan a plenaria 0, trámite en cámara 1, se convirtieron en ley 4 y pasan a sanción presidencial 5. Además, la Comisión realizó cerca de 8 debates con algunos temas como problema de tierras que se está presentando en la altillanura colombiana, problemática de vivienda del gobierno nacional y en particular para las asociaciones de vivienda popular. Control político sobre el balance de la aplicación de la reciente reforma tributaria. Control político sobre el plan de ordenamiento territorial. Control sobre el recaudo y la destinación de los recursos obtenidos del 4 por mil aprobado en el Congreso de la República. Colombia se prepara para lograr la paz y abonar el terreno para el postconflicto, que será otro gran reto para el país. ¿Y cuáles serán los costos de la paz? En NS Noticias, así va la paz. Para el senador Juan Mario Lacerna, excodirector del Banco de la República, arrancar a financiar el postconflicto requiere de unos 60 billones de pesos proyectados a cinco años. La gente que estima, estiman entre uno o dos puntos del PIB, o sea, entre 6 y 12 billones de pesos anuales. Dijo que la paz se puede financiar con endeudamiento y el aumento de la tributación de las empresas mineroenergéticas, aunque para otros se requiere de una nueva reforma tributaria. Una reforma tributaria donde las personas que más tienen aporten más, porque yo pienso que hoy el dinero es muy importante. Ambos senadores sostuvieron que implementar plenamente los acuerdos de paz que se logren en La Habana podrían tardar entre 8 y 10 años, pero será la única forma en que Colombia logre su desarrollo. No veo cómo nuestro país pueda avanzar, pueda salir de este atolladero si no es con un acuerdo de paz. Es decir, una democracia en pleno siglo XXI solo puede ser cierta si es en paz. Según los expertos, si Colombia termina la guerra, el país logrará un crecimiento de entre 1 y 3 puntos porcentuales adicionales del PIB. Es época de fútbol y de vacaciones. Por eso le consultamos a los ciudadanos cuánto invierten en esta época del año. En NS Noticias, la gente dice. NS Noticias salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos si en esta época sale de vacaciones cuánto invierte y generalmente cuál es su destino. Estas fueron sus respuestas. Dependiendo de la costa, más o menos cuando viaja uno, por ahí dos millones, alrededor de dos millones. De pronto una isla del Caribe colombiana. En ese momento, como no voy tan lejos, 400, 500 mil pesos. ¿Dónde va a salir a vacaciones? Girar dos. Pero nunca se programa porque nunca sobra nada para ahorrarlo para ese evento. Voy aquí cerca, pasando a Napoima, y más o menos unos 700 mil pesos. El matoneo o bullying sigue prendiendo las alarmas en los colegios del país. Apodos y burlas son signos de este fenómeno escolar que será el tema de discusión del parche-debate. Aquí un avance del programa. Estudiantes opinaron sobre una conducta que ha tomado fuerza en los colegios y que ha cobrado sus primeras víctimas. Sabemos que burlarnos de una persona, hacerla sentir mal, hasta el punto de que esa persona ya no quiera volver a la institución. Pues la ley no va a servir como de nada, o sea, de qué sirve si uno no le va a poder decir al agresor no lo haga, o sea, él lo va a seguir haciendo. Congresistas debatieron con los jóvenes y les contaron sobre los avances que ha hecho el legislativo para frenar esta grave problemática social. Esta ley no va a resolver el bullying. El problema del bullying es un problema, digamos, integral de toda la sociedad. Es decir, cuando existe bullying es porque la sociedad está enferma. Pienso yo que esto sigue siendo, digamos, una radiografía de lo que pasa en la sociedad. El Parche Debate, domingo 12 del día, solo por Canal Congreso. Si ustedes quieren hacer parte de nuestro programa, El Parche Debate, pueden escribir al Twitter, arrobaalexarayalpisoguerrera. Muy bien, y a continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué opinan de las medidas que se han tomado durante los partidos de la selección? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. ArrobaAntoninec. Atentado contra la libertad de los colombianos. Muestran ineptitud de autoridades y generalizan colombianos por lo bajo. ArrobaAlgónP7. Esto más parece un estado de guerra, no un país que celebra las victorias de su selección. ¿O un zoológico? Participe en el sondeo semanal. ¿Cuánto invierte usted en sus vacaciones? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red. ArrobaG García Realpe. Ante el alza en el precio de la gasolina, radicaremos nuevamente el proyecto de ley que buscará reducir el costo de los combustibles. ArrobaMaurospina. ¿Quiénes saben qué es el virus chikungunya? ¿Y cuál es el vector de transmisión? Ya está en Paraguay, Venezuela, México. ArrobaMercenado. Los casi dos millones de empleos que genera la producción de panela en Colombia está en grave riesgo si no controlamos el contrabando de azúcar. Y ahora es tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora, Susana Liebano. El senador Jorge Robledo pide mayor atención por los trabajadores de Cerro Matoso y hace un llamado al Ministerio de Trabajo para que se protejan sus derechos. Yo he expresado mi voz de solidaridad con esos trabajadores y he llamado al Ministerio del Trabajo a que actúe, porque es que aquí los patrones no pueden hacer lo que se les antoje. Avanza en el Congreso un proyecto de ley que protege los derechos laborales y sociales de los y las trabajadoras sexuales. Estas son las razones. Los cuales no tienen un contrato laboral establecido y les pagan es por horas y a veces no les pagan lo que ellos se merecen. Una delegación de deportistas visitó el Senado de la República en compañía de representantes de la Embajada de Estados Unidos para presentar el proyecto Jóvenes y Deportes por la Paz. Quisiéramos dar a todos los jóvenes la oportunidad para participar en deportes para que se realicen esta disciplina, esta alternativa en sus vidas. Los legisladores opinan sobre los grandes temas que se discutirán en la próxima legislatura. El tema de la salud, yo creo que el tema de la cobertura, de la calidad, de la buena prestación, de garantizarle a cada uno de los pacientes y a cada uno de los usuarios realmente una atención realmente especializada. Revisar el tema del sistema general de regalías, el presidente asumió un compromiso con las regiones productoras de darles autonomía y de recompensar, de compensar esa pérdida que tuvimos con la reforma y convertirlas en obras para el desarrollo. El que tiene que ver con los acuerdos de paz, tanto de aquellos a los que se llegue con las FARC como de los que se llegue con el ELN. La senadora Arleth Casado asistió a la reunión del Parlamento Latinoamericano que se reunió en República Dominicana. Aquí está el balance. Importante el evento, se habló sobre las políticas de la niñez, de los niños, de la adolescencia, se habló del tema de la discriminación positiva de las mujeres. La condecoración entregada por el senador Edgar Espíndola a miembros de la Fuerza Pública hacia el reconocimiento a la labor dentro de la ciudadanía y de la democracia. El libro recomendado de esta semana va por cuenta del senador Juan Lozano. Juan Gabriel Vázquez, el escritor, y el libro se llama El ruido de las cosas al caer. Permite entender y sentir nuestro país, la proximidad de los personajes y las circunstancias desde unas historias de hondísimo calado humano extraordinario, recomendadísima. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Gofco y en Twitter, arroba Senado Gofco. Muy bien, hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!